El mundo ahora se puso sospechoso, en este país todo es sospechoso, la hueá. Como que ya no creís todo al artigo, así como que... Me había dicho que yo iba a pasarnos un parte hace tiempo atrás. De esos típicos partes que son medio direccionados, la hueá, que va el de la municipalidad, le tira barro al lechero así para que uno no cache la hueá. ¡Fa! Y vos vais manejando y dices, ¿podrá doblar por aquí la hueá? Y un león, ¡ah, qué dolor! ¿No va a ser todo el niño? Y vais doblando y cacháis el lechero medio con barro, la hueá. Y pasáis rapidito, pero hay un hueón en un auto con una cámara fotográfica así. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Fui a apagar la cuestión. Y me acordé que en esa municipalidad tenía un amigo concejal que había salido reelecto. Y uno como chilino, dije, puta, en una de esas, en el juez, se fue a piedad, no sé. Pregúntale que la señora, señorita, ¿estará mi amigo concejal? No, me dijo, los concejales con el alcalde andan en un curso de capacitación en Egipto. Egipto, pues, sí, me dijo. Dominio y manejo del camello, unos cursos que están preparándose porque hay un proyecto de ley para traer camello a la comuna para los sectores más vulnerables. Sospechosa la hueá, hueón.